Hace 15 meses hayamos comenzado a caminar en la dirección de ese país que nos debemos, que nos merecemos, que tenemos que construir, que somos la generación que vino a cambiar la historia, que vino a enfrentar el siglo XXI. Vemos la tensión, los debates políticos en los países centrales y claro, autos que se manejan solos, alimentos que se producen en forma sintética, inteligencia artificial, robots, revolución genética, todos temas que hace rato dejaron de ser ciencia ficción. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Autos que se manejan solos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma. Inteligencia artificial, robots. Que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Autos que se manejan solos. Autos que se manejan solos. Autos que se manejan solos.